Buenas tardes, noches. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar con todos ustedes en Madrid, en mi segunda tierra. Con tanto cariño siempre nos ha acogido y tengo toda la familia también aquí. A mi primo Juan Carmona, que hoy tengo la suerte de que esté junto conmigo, disfrutando, y quiero pedir un fuerte aplauso para él. A la voz tenemos a mi Carlos Canela. Un fuerte aplauso para él. A la voz y a las palmas, mi monstruo, mi Silva, mi Emilio, Emilio Silva. Pues para despedir la noche, y bueno, espero que hayáis disfrutado un ratito de nuestra arma y nosotros con la vuestra, la verdad que sí, que nos vamos muy contentos. Vamos a terminar una bulería y que viva Madrid, que es la corte. Gracias. 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 Gracias.